48. Un hombre denuncia que debido a que no cuenta con una orden fiscal, desde hace un año en ningún centro de salud le proceden a retirar la bala que tiene en la pierna. Él recibió el disparo por un delincuente durante un asalto. Hace un año Andrés Quitaño de la Cruz fue atacado por un ladrón que sin remordimiento le disparó en la pierna para robarle su mochila. Desde entonces, la bala sigue en su cuerpo sin poder ser retirada. Está yendo mi trabajo, en una esquina, un joven con una pistola me apunta y me dice dame tu celular. Entonces yo le doy el celular, le traigo una mochila en la espalda, me dice sáquete la mochila. Y la mochila se me engancha a una pita, se me engancha, yo que saca la pita y me dispara. Él denuncia que por un trámite judicial no puede ser atendido en ningún centro de salud. Es lo que me dijo el doctor, no te puedo sacar porque tienes un ahorro y un fiscal. El dolor no le permite caminar con normalidad, perdió su trabajo y ahora tiene que lavar autos para así poder costear los medicamentos que necesita. Estoy haciendo eso, porque no tengo nada, ahorita no tengo nada, ni un sol tengo, no tengo nada, no puedo trabajar. La primera Fiscalía Provincial Corporativa es la encargada de este caso, que con el paso del tiempo sigue dilatándose. Este hombre nunca encontró justicia y ahora se le niega una operación que le permita tener calidad de vida. Es impresionante siempre estos problemas causados por la inacción. Gracias. 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 Gracias.